Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me los bendiga. Y quiero decirles esto, finalizo y no reitero y con estas palabras me quedo, ¿vale? Vale. Parece sencillo o parece poco viable que uno quisiera decir, es que es lo último que diré, como si tuviera la verdad absoluta, miren, han habido argumentos muy complejos para justificar a Terrence como anuito y hay también unos escritos enormes que ya los hemos traído al canal que argumentan que Albert, yo les voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Cuando se le entrevistó a la autora, ella declaró que habían tres historias, habían tres amores para Candy, que el juvenil, que el adolescente y que el adulto. Cada uno ofrecía conceptos diferentes. Se supone que el adulto es algo más estable, algo más racional, no tan pasional como el de Terrence, ni tan inocente como el de Anthony, pero para eso estaban esos estados de amor. Es una historia que nos enseña a desprendernos y a dejar ir las cosas. Además, una cosa muy importante que les quiero aportar y que me ha estado dando vueltas a la cabeza es lo siguiente. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando se le increpó, se le preguntó, se le cuestionó a la autora quién era anuito y ella sencillamente no pudo decir quién era. ¿Por qué no pudo decir quién era? Porque, bueno, ella creó un príncipe adorado para su pequeña Candy. Después hizo a un personaje que era un actor de teatro y todo esto se basaba en el drama. Es que Terry era el drama. Por eso el teatro y por eso unas historias ligadas a lo que le había pasado a la mamá de él, con el papá, la separación, que porque ella era una actriz muy importante y el señor era el duque de Grantchester, bueno. Entonces, algo similar recoge el personaje. Es un personaje triste. Entonces, resulta que en algún momento ella ya había declarado que eran tres amores. Entonces, la gente a final de cuentas le pregunta, oye, ¿cuál es anuito? Para no decir más y menos, palabras más, palabras menos, no dice, bueno, pues anuito. Pues Terry, no se preocupen que él se encontró con Susana. Vamos a justificar a Terrence con el fallecimiento de Susana. Nunca dimos pistas específicas sobre Albert. Nunca, él nunca fue el novio oficial de ella. Pero Anthony sí fue. Yo les repití a ustedes que ella vio en Terry a Anthony y Anthony le recordaba a su príncipe de la colina. O sea que ella estaba profundamente enamorada de su príncipe. Era algo intrínseco. Era un enamoramiento tan profundo que... Secuencial, progresivo. Desenvolvió en ciertas circunstancias, situaciones. Vale, hace un momentito, es una escena que quiero poner ahorita en un video que voy a subir ahoritita. Pasa lo siguiente. Y es muy importante porque en el manga, pues, es como si quisieran dejar claro la situación. Ella ve a Terry, no sé si aparece en el anime, pero en el manga es así. Ella va muy triste y descubre que hay una presentación de Terry. Dice, función de Terrence. Ella entra a la taberna y todo el mundo está con algarabía, con... Que le chiflan y demás. Y están burlándose de él. Decían, ah, pero deja de decir tantas palabras tan complejas que no nos importan y ni lo entendemos. Nosotros no entendemos. Y todo, guau, 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 y todo. Era una cantina de mala muerte. Significaba que ese fue en el estado en el que cayó tanto que... Bueno, como le había dicho a Albert, que caí en la bebida y estoy empezando a venirme a la desesperanza. Ya saben que Albert lo llevó muy juicioso y le dijo, Terry, ¿vas a ver a Candy? Él dijo, no, Albert. Voy a regresar al grupo Stratford. Lo que hizo Albert fue sencillamente orientar a Terry. No quiso ser un enemigo ni una piedra en su camino. Le dijo, bueno, vamos a ver. Tú eres el que vas a decidir. Le mostró cómo vivía ella. Porque es el camino que ella ha elegido para vivir, Terry. Entonces Terry eligió irse para el teatro. Volviendo otra vez a su situación. O sea, con eso queda más que entendido que pese al dolor que estaba sintiendo, había buscado a Albert. Tuvo la oportunidad de estar con ella, pero la decisión que tomó nuevamente era volver a estar allá cumpliendo con sus funciones. Entonces, esa parte es muy importante porque cuando ella llega allá, lo encuentra actuando de una manera pues tenaz, terrible. Está todo triste, está alcoholizado, tratando de hacer su función pues así, en un estado de casi inconsciencia. Y la gente, mejor dicho, lo abuchea. Y además hay mucha gente decepcionada saliéndose de ahí. ¿Cómo va a ser posible que no se supone que es un actor por el que la gente paga tanto dinero para ir a verlo? Y mira ese chorro de abajo en el que sale. O sea, no es justo. Mucha gente se va decepcionada del lugar y otros se quedan ahí simplemente por el morbo, por el deseo de verlo destruido. Y entonces ahí es cuando Candy lo ve. Y claro, le parte el corazón. El hecho de, tú me prometiste que si te ibas a quedar con Susanara para ser feliz, sigues sufriendo por mí. O sea, me amas todavía. Perry, yo pensé que si nos damos la oportunidad y tú ibas a ser feliz con la vida, el camino que elegiste. Bueno, y ahí fue después que se encontró con Albert, esto y lo otro, y decidió volver al grupo de Stranford y dar lo mejor de sí. Aunque esa parte aparece al final del manga, dejando a Terry prácticamente en el concepto de que quedó vuelto nada, que nunca fue feliz. Entonces, yo les he comentado a ustedes que cuando se les preguntó a ella en la última entrevista que hicieron de ella, que fue hace como dos años ya, ¿no? Fue el año pasado, ¿no? Como hace dos años. Le hicieron la entrevista a ella y le preguntaron, ¿quién es Anodito? Nunca especificó que era Albert. Miren, cuando ella escribió la historia y cuando le hicieron la entrevista, a ella le preguntaron, eso y lo otro, ella comentó que había llorado mucho cuando Terry se separó de Candy, que eso para ella había sido tenaz. Si ella hubiera decidido que ese era el desenlace de ellos dos, entonces significa que no había necesidad de llorarlo, o sea, ¿cómo va a llorar por la leche de ranada? O sea, eso, si estoy llorando es porque es un desprendimiento total. Y así fue, es un desprendimiento total, por eso lloró. Porque si ella hubiera sabido que al final se encontraban juntos, entonces no hubiera sufrido por la separación que ella misma escribió. Son cosas que se van dando, a veces las historias son así. Y entonces, bueno, ella había escrito un personaje sin intención de que fuera tan influyente, pero se quedó en el corazón de muchas personas y muchos que hicieron ese romance entre Candy y Terry. Les pareció, además, el personaje ilustrado por la mangaka fue excepcional, así como todos los demás. Ya les había mostrado en otro video que todos están trazados por la misma tijera. Ustedes cogen el perfil de Terry, el de Albert y el de Anthony, y prácticamente les cambia el cabello y son los mismos. ¿Por qué? Porque la ilustradora es la misma. Ni cómo enamorarse de un personaje. La gente se enamora más del concepto. Ah, no, es que Terry es del teatro, es que me fascina Shakespeare y demás, entonces fue el pelado espectacular. Pero entonces ella, pues, digamos que en ese sentido se le salió de las manos Terry y a ella misma le empezó a coger cariño al personaje. Ella empezó a sentir también cosas por Terry, sabiendo que había escrito sobre un príncipe y le había dado un desenlace a Albert, que ni en el anime fueron capaces de desarrollarlo completamente como se debiera, porque como todo fue a las carreras, entonces, más un final todo a las patadas. Entonces, bueno, la hipótesis es la siguiente. Si ella lloró por Terry cuando hizo, le escribió la separación con Candy era porque ella sabía que no iba a haber retorno. Era una muerte en vida como la misma de Anthony. Ella siguió su camino y la historia siguió transcurriendo. Y para no quitarle el, 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 como le dijera, sí, como no darle tristeza a las personas, ni quitarle las esperanzas, le dijeron, bueno, listo, pues ustedes definan quién es, pero la final quedó ambivo y esa es la razón final. Y hay argumentos enormes de cada cosa. Argumentos enormes de Terry, argumentos enormes de Albert. Más sin embargo, a Albert nunca se le dio a entender. Pero hubieron piezas claves y sucesos que se deben interpretar. Se deben interpretar. En un comentario una chica hizo en un tiempo, pero ¿por qué no le ponemos cuidado a un hombre? Si un hombre tiene ese tipo de veredicto, pues, que más que un hombre para, y si él se leyó el libro, que más que un hombre para que nos dé su punto de vista, puede que el veredicto, el criterio de él, sea en cierto sentido más amplio, más desligado a un personaje particular. Porque yo de hombre a mí no me interesa ni Anthony, ni Terry, ni Albert. Porque es que yo no siento nada por ellos, porque yo soy hombre. Pero los que me conocen saben que yo me inclino más por Albert, porque no puedo decir comprensión lectora, porque muchas piezas, muchos elementos de los que ahí se encuentran en el libro, sugieren que Terry es, y las chicas a capa y espada lo están publicando actualmente en los grupos, e incluso dice volumen 3 de Candy Candy. Y volumen 3. No hay nada de eso. O sea, lo único que salió y último es Candy Candy de Final Story, y fue que se tradujo al español. No hay nada más. No hay... Lo mismo, le siguen buscando tres patas al gato. La única pista definitiva que yo les dejo a ustedes es si se supone que Terry ya era la parte final, el desenlace. Tanta tristeza por Terrence. Ella misma le cogió cariño al personaje. Estoy hablando de la escritora de Keiko Nagita o Kyoko Mizuki, es la misma. Porque la otra es Shigarashi, ¿no? Nagita. O Nagita, como llamen. Bueno, si ella contempla el desarrollo del personaje de Terrence y fuera tan influyente, entonces ella diría, no, chicas, tranquilas, él es el amor de Candy. Se reencuentran. Y por esa razón Susana también falleció. ¿Por qué no lo quiere dar a entender? Porque ella elaboró un príncipe. Y el desenlace que les he contado desde que empezó el video. Entonces, una idea estratégica muy amplia. Ya les había incluso hace poquito, les había hecho un artículo sobre el universo de Candy es tan complejo y está tan bien estructurado que no tiene fallas. Porque incluso ella en el último The Final Story fue capaz de modificar las partes finales del libro y otros sucesos claves y quitando también piezas que no correspondían porque no favorecían a la intención final, porque podrían interpretarse de alguna manera. Entonces, en estos elementos, por ejemplo, podemos decir que a Albert se le dio un poquito más de edad para que fuera mayor que ella y para que fuera posible que fuera el papá. Pero como las leyes de Estados Unidos en cierto sentido no se podía hacer como tal el apadrinamiento, entonces creo que por las leyes estadounidenses quedó que él era un tutor. Entonces nunca fue papá. Fue. Se dice padre adoptivo y demás, pero eso es el anime, ese es el doblaje. Otra cosa es que el concepto de las leyes sean diferentes. Entonces en las leyes se establece, bueno, es que o por edad o por ciertos cargos o por... Es el tutor, es el representante. No es más. Un representante no es el papá, ni mucho menos hay lazos sanguíneos. Y hay que entenderse que que si se modificó la edad justamente también era para dejar en claro que él y ella no eran hermanos. O sea, es que son muchos elementos que están dejando claros, dejan entrever claros, para que la gente no haga conjeturas y no defina quién es definitiva, porque es que es parte de un universo tan complejo y tan bien argumentado que la gente ve lo que quiere ver. Entonces es para que la gente no haga conjeturas de que ellos son hermanos, ni que Rosemarie es la mamá de ella, ni que hayan vínculos sanguíneos de ningún sentido. Entonces la edad es suficiente para determinar el fallecimiento de la mamá de Albert con respecto al nacimiento de la propia Candy y la edad de Albert también es su gerente. Entonces, bueno, así están las cosas y ya también hay en parte artículos que argumentan todo esto justifican también el hecho de la época, la influencia de la época. Ahorita pues, no sé, como que no está muy bien visto, pero por ejemplo, la gente del campo, en las zonas rurales, por lo general, que lo he visto personalmente, por lo general, culicagaditas, hay muchachitas jóvenes de 12, 13 años ya se están metiendo con tipos adultos. Se ve muy mal visto, pero en su época el concepto era diferente y de seguro la influencia era más positiva con respecto a que una persona joven pues, contrayera matrimonio con alguien más grande. Ella, obviamente, por razones lógicas, tal cual como termina el anime o el manga en concepto, tendría más o menos unos 17 años, más los sucesos que vendrían después, tendría ya exactamente los 18, justo y necesariamente para que puedan suceder muchas más cosas. Las cartas, el exceso de confianza, ¿qué pasa con el hecho de decirte Bert? ¿Qué de esa confiancita? Ay, no, que mi príncipe, no me gusta que me digas príncipe, Candy, llámame Albert, así, y ella, ay, bueno, te puedo decir Bert, entonces, Bert ya es un exceso de confianza, ¿pero qué necesidad de decirle Bert? Bueno, eso es un factor, cuando uno tiene convivencia con alguien, uno pone sobrenombres, entonces, eso ya es un factor más influyente, o que falta de respeto sería, por ejemplo, decirle Bert, cuando justamente, bueno, se supone que es mi tutor y tengo que tenerle respeto, él me está exigiendo que no sea tan respetuoso, pero entonces, por mi lineamientos y mi educación, no lo voy a llamar de esa manera, ¿a quién llamaría yo de esa manera? A alguien cercano a mí, a una pareja, a alguien que sea de verdad, influyente a tal manera en la que yo pueda ponerle un sobrenombre, eso ya es un exceso de confianza bárbaro, y aquí me puedo tirar todo el día, si quieren, echándoles argumentos y más, porque es que eso se ha hablado en cantidad, por eso con este video me despido de todo el concepto anuitos y la gente sigue todavía preguntando, hay gente que qué bonito, que no sé qué, porque es que las ilustraciones que se ven de ellos dos son muy bonitas y el concepto como lo fueron tomando también los artistas que desarrollaron en la historia en su momento, porque ella a lo mejor dejó entrever o dio algunas palabras en su momento, otra cosa es que ella se para en una entrevista y diga, ay, no, es que esto y que lo otro y cambiando los elementos, pero ya sabemos que quedó ambico, a buen entender, pocas palabras, el que quiere seguir creyendo que es Terry, pues está perfectamente bien, está perfectamente bien el que cree que es Terry porque justamente es que la composición dicta a ello, justamente Susana ya no está, el camino está para que ellos se reencuentren, le está sufriendo por ella y se habla del río Avon y los narcisos y demás, el pendiente que pasa de generación en generación, etcétera, etcétera, entonces, está más que claro que ahí entre comillas es Terry, pero ya les digo de las otras partes que son de pensarlas y el sentido común o de pronto el sentido común no es tan como les dijera yo, sí, el sentido común no es como como que deja entrever las cosas porque es algo que más bien uno debe agarrarlo como cuando dos personas están empezando una relación y dicen que esta conducta por su lenguaje corporal son elementos, elementos sustanciales que son los que dejan entrever, vale, que tengan un día espectacular, maravilloso, y ustedes me preguntarán oye, pero tú ¿cuál quieres que es? En el manga se sugiere algo, en el anime se sugiere exactamente lo mismo que el manga, pese a que ustedes vean que quedó entre comillas, se centra, deja entrever que ellos quedaron juntos y que ella está feliz por Terry, en el manga también, pero en The Final Story pues ya hay que cerrar ciclos y lo de Susana y esto y lo otro y algunos elementos que se quitan, se remueven y se añaden las cartas con Albert, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué habría tanta necesidad de escribirle cartas? ¿por qué? ¿por qué no puede ser algo más bien término medio con A y más bien? ¿o por qué las cartas no pueden ser con Terry? ¿como amigos incluso? pero para que la vayan pensando, es que son muchos elementos, busquen entre mis videos, no se van a arrepentir, se cuidan, Dios me los bendiga, esta es ya en definitiva la vez que dejo entrever, ya dije en el anime y en el manga, sugieren exactamente lo mismo, cuando le preguntaron a Keiko Najita, ella dijo imagínense ustedes, ¿para qué? para que ella pudiera vender más y para que no rompiera la ilusión, si me preguntan a mí, yo digo que es Albert, si me preguntan a mí con un sentido lógico, pero en base a la lectura, ¿tú quién crees que es? o a la historia, o sea, un sentido lógico del argumento, yo digo que es Terry, ya que yo quisiera ver cosas donde no les están, entonces digo que es Albert, ¿no? porque vuelvo y repito, ¿qué necesidad de negar qué es Terry? cuando le hagan la pregunta, digan es Terry, es que Terry fue el amor, fue Anthony, fue Terry, no hay más, ¿qué necesidad de de decir que quién sabe quién, que no, que no, que hagan conjeturas, que que ustedes son los que deciden, que ustedes se los imaginen, pero para aquí es que justamente ya estaba creando una historia muy compleja y llegó este otro personaje y se le salió de las manos, y a ella también le cogió cariño al personaje, entonces tuvo sentimientos encontrados y al final pues no supo cómo hacerlo, pero en el fondo de su corazón les puedo garantizar que ella había escrito la historia para que ellos dos se quedaran juntos, eso es lo que yo puedo decir, Candy y Albert había que asistar tal cual, no importa que sean rubios, no importa que se parezcan, ya los lazos sanguíneos no están, porque la modificación en la edad y muchos otros aspectos que es que tendría que recortarlos son sugerentes, bastante sugerentes, bueno, se cuidan y me los bendiga y ya saben, ya a la final ustedes saben que pues el concepto es ambiguo y está en cada quien, ya ustedes tienen la última palabra, vale.